Buen amigo me voy a llamar Juan Carlos, no, Juan Carlos Ok, supongo que yo Bueno, que cresta ese Está buenísimo Voy a ser un guatón Oh, que está mal con este hombre Un musculoso guatón Esa fecha Un negro musculoso guatón Listo, me llamaba a Juan Carlos Acabamos de hacer el personaje perfecto O de verdad, esa cara me mata Weon, que deformidad Más grande estoy haciendo Ahí si Perfecto Listo señoras y señores Este nuevo personaje El mejor personaje Jamás creado en la historia de Dark Souls Open No Se me olvida que los controles están al revés Tendamos una fugata Wow ¿Por qué tiene que ser tan épico? Un cofre No, me equivoqué de nuevo No te arranques el foto Juan, por favor No enfrente de los viewers R, E No ¿Por qué? Wow Vamos a ver cámara No Oh no, ¿quién le pasó? Juan Carlos, te convertiste en Shrek Con R supongo No No Millán 6 No Quizás no Pero Majula Esto se puede abrir, genial Sí Es un gato Me encanta como el vendedor está mirando Toda la situación ¿Qué es eso? Ok Eso Eso puede haber sido letal Sí, eso Sí, por ahí Cáete Uh Uh, uh Odio este juego Pegar Uh Ok, esto va a tardar un poco Uh Juan Carlos, ¿cuánto? Eso no le hace nada Listo Adiós, amigo Eso fue todo Hay otro Hay otro Hay otro más No es justo ¿Qué tenía armas tan grandes? No, me caí de nuevo Adiós 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 Sí, creo que son demasiado Sí No es justo que hayan tres contra uno Pero bueno Dark Souls Amigo Amigo ¿Puedo? No 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 me botes Ok Se acaba de caer Se acaba de caer Señor Sí, señor Oh Gírate Ay No No Bueno Eso también se acaba Entra Oh, no Bueno Lo que menos quería era enfrentarme con un jefe Fíjate Uh Eso Oh, eso casi me mata Ok Y eso me mató Yep Genial No No No, 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 no No Ok No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah